muy buenas amigos que tal estáis hoy voy a configurar y dejar preparada mi playstation 2 definitiva una super ps2 para ello he comprado una tarjeta microsd de 256 gb y el mx4 seo que lo compre por aliexpress la tarjeta microsd de 256 gb en la cual pues pondré los juegos y el mx4 seo que está en varios colores para comprar y yo elegí este transparente ya que me gusta ver el interior podemos ver cómo es una memoria pero con una ranura para una tarjeta sd también deciros que hay una versión para microsd sólo tendremos que preparar una sd con nuestros juegos insertarlo en el mx4 seo y ponerlo en nuestra consola no requerimos ninguna soldadura ni manipular la consola conectar y jugar yo lo que haré previamente y ya que por lo menos en mi experiencia los juegos en opl funcionan mejor en fat32 formataré la tarjeta a fat32 en este caso requiero de la aplicación fatgi y lo haré en un momentito ya una vez formateada y en fat32 con la aplicación usb útil copiaré los juegos imaginar que antes usábamos un modem más disco duro de 80 gigabytes todo un pedazo de armatoste y ahora en una tarjeta del tamaño de una memoria tendremos 256 gigabytes una locura bueno una vez terminado con un usb útil sólo nos queda encender nuestra consola y disfrutar ya cargo o pl y como veis me carga directamente sin hacer absolutamente nada ya que yo anteriormente ya tenía configurado o pl para que me detecte los juegos de mx4 seo vamos a probar el rendimiento lo primero que me gusta y demasiado es que las cinemáticas y bien los usuarios de ps2 lo saben que se traban que van lentas pues como veis en pantalla la cinemática va perfecta y el juego funciona espectacular si no fijamos y quería que lo vierais el mx4 si yo tiene dos les de estado uno verde que indica que está conectado y un led azul de lectura el cual parpadea cuando está leyendo datos de la SD durante el juego. También he querido probar el juego Tekken Tag Tournament que tiene muchos problemas en las cinemáticas y los relámpagos que salen en la selección de personajes. Y va fino fino. Me ha encantado amigos. Bluer Retro para poder utilizar un mando de PS4, MX4 SEO para jugar mediante SD y una tarjeta de 256 GB. Por fin tengo mi PS2 definitiva. ¿Qué os parece? ¿Hay algo a mejorar? Yo estoy encantado ahora mismo con mi consola, le daré una nueva vida. Si te gustó este vídeo deja un like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos.